Buenas tardes compañeros, bueno pues se acerca el frío y de hecho ya estos días se han notado en el agua como han bajado las temperaturas, la ausencia de peces y demás. Bueno, pues creo que viene bien hacer este pequeño vídeo, va a ser muy expuesto, ¿vale? Para que veáis más o menos el material que he ido recibiendo y que le voy a dar uso sobre todo este invierno. Me han llegado dos cuchillos, uno para pierna que usaré, que será este de aquí, que es una daga, cuchillo tipo daga, ¿no? Y otro que es un cuchillo que yo suelo llevando en el brazo. Llevo uno de otra marca y bueno, me ha parecido muy interesante este Creasy y voy a empezar a usarlo. Vamos a apartar primero la daga, vamos a ponerla aquí a un lado y vamos a darle la importancia a este cuchillo. Este cuchillo de Creasy se llama Creasy Predator, ¿vale? Viene con sus correías y todo para adaptarla aquí atrás. Y aquí, aquí y aquí, pero yo no a suelo usarlo. Aquí me pongo elásticos, los adecúo a mi brazo y con los elásticos voy más seguro, o por lo menos yo voy más seguro. Funda de plástico y policarbonato, bastante rígida, no lleva sistema de seguridad de anclaje. El único sistema de seguridad que lleva es el tradicional de toda la vida, que es esta coma que está aquí. Por supuesto, aquí lleva un agujero el cuchillo porque podemos pasar una dinema, un cabo elástico, lo que queráis. Y una vez que hagáis aquí la cogida, podéis hacerla más larga y hacer que os coincida con la parte baja y soltáis el cabo elástico aquí y así no se os sabrá que esto se suelte, ¿vale? Bueno, pues el cuchillo en sí, ¿vale? Aquí lo podéis ver, hoja muy afilada, muy puntiaguda, como se puede ver aquí, muy puntiaguda, ¿de acuerdo? Muy puntiaguda, con un corte muy, muy bueno, ¿vale? Acer inoxidable, protegido con una especie de teflón para que sea mucho más duradero y no se oxide. Parte cerrada en la parte superior, para cortar, por ejemplo, cualquier cabo más grueso y bueno, es una parte que hay que tener mucho cuidado de no poner los dedos porque te cortas rápidamente y una particularidad importante, aparte de que el mango tiene un grip excelente, ¿vale? Es un cuchillo para rematar peces, muy bueno, por su punta, en la gaya o incluso en la cabeza, entra directamente. Como decía, tiene una particularidad que a mí me gusta mucho, podemos desenroscar la parte de atrás, como veis, esto es de metal, va arroscado, y podemos desarmar el cuchillo. Este es el mango, este es la hoja, ¿veis? La hoja es completa. Con lo cual podemos cogerlo, desarmarlo, lavar el cuchillo, volver a armarlo, volvemos a poner su parte trasera, apretamos bien, bien apretado, y ya está. Este es Crazy Predator, muy parejo al killer, pero con mejores características. En cuanto a ese cuchillo, es un cuchillo corto de brazo, pues ahí tenéis más o menos el uso que puede tener. Este de ZigZoo es un cuchillo bastante más grande, la hoja de Crazy tenía 6 centímetros y medio, entre 6 centímetros y medio y 7, y este de ZigZoo ya es un cuchillo que tiene una hoja de 8 centímetros, ¿vale? Viene muy bien servido, funda, ¿de acuerdo? Con un clip de trash, ¿veis? Aquí para pasar, por ejemplo, las correillas, que también las trae de fábrica, vamos a ponerlas aquí para que las veáis, aunque yo tampoco las voy a usar en la pierna, estas son las correillas, ¿vale? Con topes de seguridad, estos topes de seguridad son de Villa, como los antiguos, tradicionales, pero insisto, yo no los uso y los guardo siempre, tengo infinidad de ellos guardados, ¿vale? Vamos a ponerla acá por aquí, vamos a ver cuchillo en sí, el cuchillo en sí es una daga, el cuchillo tipo daga, no por eso va a ser menos que el otro, ni mucho más tampoco, pero sí que es verdad que ya tiene un tamaño considerable. Con respecto a mi mano, que es bastante grande, ¿veis la hoja, vale? Una hoja como la otra es inoxidable, en este caso no lleva teflón, ¿vale? Muy puntiaguda, muchísimo, hay que tener mucho cuidado, un filo muy marcado, como podéis ver en la imagen, una sierra dentada en la parte superior también bastante puntiaguda, diferente a la del Crecci, y un mango de plástico y policarbonato, con una mella aquí, que ahora vas a ir a ver para lo que es, la tiene a un lado y al otro. También, este cuchillo de SIGSUB, que se llama katana, tenéis aquí, esta parte aquí, katana, samurai, perdón, tenéis aquí para poder ponerle un elástico, una cuerda, cualquier tipo de sujeción, ya que este cuchillo, si lleva un sistema de sujeción algo más seguro, cogemos el cuchillo, lo veis como se introduce, ya está. Este cuchillo no se sale. Para sacar el cuchillo había que presionar este botón de aquí y sale directamente. Da igual como lo pongamos, si le damos la vuelta al cuchillo y lo ponemos, también nos vale. Tiramos, tiramos, tiramos y el cuchillo no se sale, vale. Cuchillo SIGSUB, vale, tipo de acá con un tamaño considerable para rematar piezas más grandes, incluso para cualquier eventualidad que tengamos en el mar. Siempre que yo, por lo menos, un cuchillo hay que llevar. Yo llevo dos. Uno en la pierna y otro en el brazo izquierdo. Y me gusta llevar los dos, vale. Continuando. Venga, vamos a ver qué más tenemos porque, como he dicho, se acerca el invierno. Y en el invierno, pues, ¿qué tenemos? Frío en los pies. Frío en las manos, ¿de acuerdo? Frío en las manos. Y más frío en las manos. Aquí tenemos. Tenemos varios tipos de guantes. Nosotros vamos a levantar un poquito aquí el trípode. Ahí está. Tenemos varios tipos de guantes. Y de escarpines. Vamos a empezar con el escarpines. Mi consejo, escarpines que sean de una parte de chicle, como estos de aquí. La marca da igual, estos son mares en este caso. Parte rugosa, ¿vale? Cuando andamos por las piedras y demás, que esté bien acabada y bien terminada. Y que el interior sea lo más caliente posible. En este caso, el mares tiene un interior bastante denso. Y que son muy calientes. Y yo recomiendo este tipo de escarpines, ¿vale? El neopreno que lleva dentro es bastante cálido. Y bastante, bastante bueno. Son los que usé hace unos años y en invierno. Y me vienen muy bien. Son de 3 milímetros y medio. Y estos van muy bien. Estos son los escarpines, ¿vale? Esscarpines muy importantes. Y sobre todo que tenga la parte de arriba de goma. Porque hace más estanco al meterlo por dentro del pantalón. La terminación del pantalón del traje. Esto es los escarpines. Con respecto a los guantes. Ya os digo, la marca da igual. Tenéis varias opciones. Tenéis estos que son de esta marca. Betón, da igual. También los tengo en mares. Iguales. Que por dentro igual. Son de un tejido súper cálido. Súper denso. ¿De acuerdo? Más altitos para que podamos ponerlos a más altura. Aquí. En la muñeca. Chicle. Y con la parte inferior. Que sea resistente. ¿Veis? Esto tiene una especie de tejido de... Como de... No es queblar. Pero sí que es un nylon muy resistente. Me parece que es un nylon de 400 de Nier. Y resiste bastante esta parte de aquí. La parte de arriba. Mucho más débil. Porque es chicle. Pero esto le da mucha más elasticidad al guante. Y la parte interior cálida. En cuanto a guantes. Tenemos estos. Este modelo en chicle. Este modelo en chicle de betón. Tenemos estos guantes de Crecy. Que salieron hace poco. ¿Vale? Son súper cómodos. ¿Vale? Son de 3 milímetros. ¿Vale? Los de betón que he enseñado antes son de 3,5. Y por dentro. Está acabado en neopreno. Micróporos. ¿Lo veis? Micróporos. Se deben poner con las manos un poquito húmeda. Porque en seco. Ya os digo yo. Que cuesta bastante. Y si no. Al dato. Tengo las manos completamente secas. Y bueno. Se pueden poner. Perfectamente. Pero. Los deos. Hay que ajustarlos. Y cuesta un poquito. ¿Vale? Eso sí. Son muy flexibles. Muy flexibles. Como veis. Yo os tiro de la mano. Y veis como el neopreno se abre y se extiende. Son muy flexibles. Para quitárselos. Cuesta un poquito. Yo quito primero los dedos. ¿Vale? Como veis la parte de abajo rugosa. Quito los dedos. Y. Salen fuera. ¿Vale? Estos también son muy cálidos. Y muy. Y muy resistentes. En la parte de abajo. Pero en la parte de arriba es menos resistente. Son un poquillo más caros. Y bueno. Ya depende de los gustos de cada uno. De como quiera llevar la mano. Y de lo que vaya adaptándose. Y lo que para mí. Por ejemplo. En guantes. He probado. Este año. Por primera vez. Y mira que llevan años en el mercado. Pero los he probado por primera vez. Y me han gustado muchísimo. Han sido estos Crecic Thermic. ¿Vale? Es otro tipo de tejido diferente. Es un tejido que está todo relleno de nylon de alta tenacidad. Como veis. Y todo relleno de picots por todos lados. ¿Vale? Todo el guante tiene grip. Y por la parte de dentro. De dentro. Perdón. Tiene un tejido que es térmico. ¿Vale? Es una especie de toalla. Tejido térmico. Completamente térmico. Lo malo en invierno. No los he probado. Solamente los he probado en verano y que son más finos. Porque estos son de tres. De tres y medio me parece. Correcto. ¿Vale? En este guante la talla L. Aquí esto absorbe agua. Este borde. ¿Lo veis? Absorbe agua. Entonces. No sé cómo se comportará en invierno. Si con el frío esto llega a calar. Yo supongo que no hay que para eso está este tejido interno térmico. Pero sí que es verdad que en verano. Yo lo he tenido los más finos que hay. Que son de dos milímetros. Y daban bastante calor. Muy cómodos. Muy elásticos. Vais a ver que son de una puesta muy rápida. Yo lo he estado utilizando. Son muy resistentes. Me ha agarrado todo tipo de roca. Y de piedra. Y de todo. Y a mí no se me ha roto. Observad. Y el grip que tiene. El grip es muy bueno. ¿Vale? Agarra muy bien. Y por ejemplo. Yo que sé. Mira. Vamos a sacar el cuchillo. Se maneja bien el cuchillo. Y no se te resbala fácilmente. ¿De acuerdo? Agarráis la caja. Metéis el cuchillo. Lo sacáis. Y lo metéis. Y con el dedo. Funcionáis. Y sacáis. ¿Ve? Ahí va. Con lo cual creo que son unos guantes bastante a tener en cuenta. Y son los más baratos de los tres que os he mostrado. Curiosamente. Crecies Thermic. Y la verdad es que a mí me han gustado mucho más que los otros. Los otros los veo un poquito más tumultuosos y más bestias. Te dan menos capacidad de movimiento. O por lo menos yo lo veo así. ¿Qué más tenemos por ahí? Este vídeo va a ser cortísimo. Pues nada. Tenemos. Dos redes. Dos redes de la marca Inversión. También enviado de Scuba Store. Una red que es más pequeñita. Para meter todas las cositas que tenemos así más a mano. Es finita. No pesa. Muy ligera y muy liviana. No tiene el peso que tienen otras redes. Y bueno. Y la otra negra pues que es el tamaño que ya todos conocemos. Que es bastante más grande. En el que podemos meter incluso el equipo entero. Inclusive la voy a abrir porque esta red es bastante grande. Son muy baratas. Vale sobre dos euros. Dos euros y pico. Y os recomiendo redes de este tipo. Para el uso que le vamos a dar. Y claro. Se preguntarán. Y bueno. Cuchillo. Cuchillo. Y cositas para que no tengamos frío. Ahí. A tocomocho. Que hace falta después de todo esto. Bueno. Pues una cosa importante en el invierno. Es el cuerpo. Nuestro cuerpo pierde calor con el frío. Y para ello. Tenemos. O por lo menos yo tengo una solución. Vamos a levantar un poquito. Aquí el trípode. Y os lo voy a enseñar. ¿Cuál es la solución? Pues. Para los más frioleros. Ahí está. Una chaquetita. Ahora la vais a ver. La marca no es esa. Aunque es una buena marca esa que se ve. Y. La marca es esta. Vamos a sacarla de aquí. Es una chaqueta que es de la. De la marca Leroy. De acuerdo. Ahí lo tenéis. La marca Leroy. Con cierre de velcro. Da igual la marca. Ya os digo. Os tenéis que buscar una chaqueta que vaya con respecto a. A vuestras necesidades. Con manguitos. Estancos completamente. Esta está nueva. Hay que estrenarla. Con refuerzo de pecho. La capucha con su. Acabe también estanco. Como veis aquí. ¿Vale? Forrada por abajo. El fajín. El fajín va forrado. Y que bueno. Voy a estrenarla. Estrenarla si Dios quiere. Aquí os la pongo para que la veáis. Creo que se va a ver bien. La chaqueta. Vamos a quitarle la perchita. Y vamos a ponerla aquí. Ahí tenéis la chaqueta. Es una chaqueta de 8 milímetros. Quizás sea un poco exagerado. Pero bueno. El año pasado si que hizo bastante más frío. Cierre de velcro. La parte inferior. A mi creo que es el más cómodo. El tema más me gusta. Interior micro poroso. Y con sus mangas preformadas. Así que bueno. Si os ha gustado el vídeo. Recordad. Un buen like. Y rey sub. Os espera en un próximo vídeo. Compartid por favor. Compartid. Y no dejar de darle a like. Muchas gracias. Ciao. 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 Ciao.